Hola, estoy aquí en Cenijentos, en la Plaza de España, y hoy es día de fiesta, es el día de la púlmora, estamos en el año 2022, y voy a ver la actuación de una orquesta de la púlmora, y hoy es día de la púlmora, y hoy es día de la púlmora, y hoy es día de de la púlmora, y hoy es día de la púlmora, y hoy es día de la púlmora, y hoy es día de Ya te vas a ver, suéltame en mi mano, yo soy más que un niño, con los pies de su espalto. Ya sigo jugando, ¿qué más hay? Ya sigo jugando sola, ya sigo jugando, ¿qué más hay? Ya sigo jugando sola. Ya sigo jugando, ¿qué más hay? Ya sigo jugando sola. Miren tu mirada, olvides algo que Bebe, la boca me queda, que me pone eso, me lo vio Que no te llengan de tus brazos, tu de ruba de mamel, que te llengan de que la Miren tu papel, que te llengan de mi ¿estás corto risas de negros? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra voz no va a bajar Saben que si no es la luz Pero te quiero decir en el marco Recuerden a su sombra Y en el ron de su cabajor ¡Arriba, mire! ¡En la chica de la vez! No conforma la actuación Pares de 500 Y en el ron pós Va a bajar En la chica de la brava Porque acabamos el cachorro Para el país Y listo de puertas Y siento soñ ch GoPro Vamos a esperar la vida Y nacemos en la batalla Siete más para la comida ¡Más fuerte! ¡Maravíos a líder! ¡Todos y colores! ¡Miradísima y participando todos nosotros! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!